¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Keló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uro show! Se armó la pelea entre la mamá del niño y la vieja que lo estaba cuidando. ¿Eh? ¿Mala? ¿Por qué razón, motivo o circunstancia? ¿Quién es la vieja que lo estaba cuidando? Es la nueva mujer del ex de la mamá del niño. ¡Y aguas cuando dejas a tu niño en carga! Es la nueva mujer del ex de la mamá del niño. ¡O sea, es la madrastra, güey! ¡Oh, sí, güey! ¡Así dilo, idiota! ¡No, pero me gusta meterle caldito para que se sienta que está rico! ¡Usted no lo gante todo! La nueva mamá del hijo del hermano del primo del sobrino de la conocida de la prima. Ya me hicieron toser. Y ahora el bueno, la mala y el feo. Te presentan el burro del día. Para mí, que es la burra del día, la mamá de este chamaco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según ella, la madrastra no lo está cuidando bien. Y luego no se pusieron de acuerdo y el marido no le dijo a ella que la madrastra le iba a cuidar. Escuchemos lo que pasó en el video viral. A ver, fíjense. Fíjense. Porque es la mamá de este chamaco. ¿Hoy? ¿Hoy cómo tocó a la puerta? Así con las puñetas. ¿Hoy el timbre? No. ¿Dónde es mi hijo? ¿Dónde es mi hijo? ¿Dónde es mi hijo? Sí. Se baja del auto y va y toca el timbre como loca, güey. O sea, con una vez que toques el timbre. Los timbres de hoy tienen cámara. Sí. Están conectados al Wi-Fi. O sea, una vez. Estaba enojada. Estaba enojada. ¿Por qué? Los timbres de hoy ni tienes que tocarlos. No, nomás te miran ya. Ándale. Manda. Ey, hay alguien en la puerta. Una vieja loca. Exacto. Ahí está la pau. Llega que lo quiere reventar el timbre, güey. Uy, uy. Uy, los dedos, uy, los dedos. Uy, nomás. Hasta el perro se vuelve loco allá adentro. ¿Dónde es mi hijo? I can hear the doorbell ringing. Dice, ya escuché. Ya escuché. Cinco veces lo tocó. No, no. Cinco. Como veinte. Se aventó un remiso. Desesperada, desesperada. Si su papá no está aquí. Él no debe estar aquí. Él no debe. ¿Qué es eso? No, pero también. ¿Qué conchudo luego son los hombres? Ahí van y se lo dejan a la lover o a la nueva. Tienen que ser responsables. Sí. Ella es la esposa. Es la nueva esposa del banco. Nueva esposa. Esposa. Ah, bueno. Sí. Él está dando cuenta conmigo. Él está dando cuenta. Él está dando cuenta. No necesitas recordarme. Escucha. Le dice, yo lo estoy cuidando. Él está bien. Y la mujer está con qué. Él no tiene que estar aquí. Es la casa del papá. ¿Por qué no? Es la casa del niño. ¿Qué pedo con esa vieja loca? Él está dando cuenta conmigo. Estoy cuidando bien a tu hijo. Le dice, estoy cuidando bien a tu hijo. Ahora, la mamá loca está bien buena. Ya la vi en el video. Las dos. La madre. Le dice, no sé ni por qué está contigo. Le dice la mamá y la madrastra le dice, tranquila, voy a estar en su vida por el resto de su vida. Sí, porque si no, estuviera de bajada. No, no. Es que, güey, ya es la esposa del papá. Sí. Mientras sea la esposa va a estar allí. Claro. Para cuidar al chamaco. Ahora, ¿le quiere la culpa? No, no, no. A ver. ¿Todavía sigue? Sí, sí, claro. You're just mad. Madro de qué? You're mad. I'm not all that bad. That's why when he's not home, he's still calling me. Le dice, sí, y por eso cuando su papá no está en la casa, el niño me llama. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Sí, a lo mejor el niño se queja, oye, me dejaron con la madrastra o algo así, a ver, síguele. And it's not about our kids. Oh, really, do you have receipts? Yeah, I do. I do, but I don't owe you nothing. This is about taking out your sign. I don't owe you nothing. Yeah, I don't owe you anything. Le dice, si tienes los mensajes, sí, pero no te los voy a enseñar, o sea, en peligro ni sea cierto. ¿Qué trae la vieja Saika? No. ¿Quedan ardidas las sexes? Mamás celosas, güey. Mamás celosas. Es ardida. Ahí les va. A ver. Lo que yo creo. Échale. Cuando una pareja se divorcia, tienen que llegar a términos y decir, a ver, yo ya estoy creando una nueva familia. ¿Tú? Muy bien. No, o sea, el marido, la esposa. Ahí me sale. Oh, ya estoy creando una nueva familia. Ya esta persona va a cuidar al niño. O sea, aclarárselo antes, que no sea de sorpresa. Pero ustedes no entienden. Escale del papá ese. Y te lo digo por experiencia. Sí. Mi ex, hasta se cambió. Mira, mi ex le dejé casa. Sí. Carro. No trabajaba. Sí. Nunca trabajó mi ex. Sí. Yo la mantenía. Sí. Y a ella, a los niños, la casa y a todo. Y aún así, me dijo, esta ciudad es muy chica para mí. Sí, pues. Y esa. Mujeres que no saben perder, mujeres celosas, que no saben convivir. O sea, también están dolidas. Hombres que se consiguen pura vieja tóxica, así como tú. Y mira, y al último, mi esposo, mi nueva esposa, fue la que acabó criando a los niños. Al último. Porque ella sola, allá en otra ciudad, se fue hasta Detroit, Michigan. No la armó, no la hizo. Me llamó un día. Raúl, yo no puedo con los niños. Ahí me has platicado. Claro que sí. Véngase para acá, mis hijos. Pero también está. O sea, les duele. Véngase para acá. La mujer tampoco es de palo, chavos. El pelón no supo hablar con las dos. Hay hombres que también se ponen bien locos cuando hay un nuevo papá en la casa. Sí. Y el papá educa al niño y los papás, ¡ay, pero si él no es el papá! No sé, claro que sí. Sobre todo si me toca a mis hijos. Pues está. A mi hijo no me los toque. Pues es lo mismo que está pasando en esta situación. No, pero la mujer no le pegó al niño. Pero no le pegó al niño. ¡Háganle como yo! ¿Cómo? A la Chayo y a la Margarita, las hice amigas, y las dos se iban a cuidar a mi hija, Xochitl. Y se iban a comer, y una nieve, y todo ese pedo, y hasta el cine juntas. Pero eso es raro que pase. ¡Uy, güey! Porque yo soy raro. Un aplauso para el bello. ¡Qué árbaro, güey! Sí, no anden lidiando. ¡Te tiene que imponer la hombría del hombre! ¡Ay, me dolió la mano! La hombría. La hombría del hombre. Y ahorita mira a todo el mundo el feliz. Es que también entiendan que son los hijos, y uno los educa de una forma, y de repente llega alguien nuevo a la vida, que no estás acostumbrado, pues obviamente reaccionas, tanto hombre como mujer. O sea, se tiene que hablar, pero se habla y se llega a un acuerdo. Pregunta para ti que nos escuchas. ¿No te gusta que te cuiden a tus hijos la nueva pareja de tu pareja, o de tu expareja? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? 1-855-370-3100. No te la llevas bien, te cae mal. A ver, ya regresamos enseguida. ¿No se lleva bien tu expareja con tu nueva pareja? ¿Por tu culpa? O ni se topan tampoco. Amiga, compadre, ¿no te gusta la nueva pareja de tu expareja que cuida a los niños y todo oye, te pasó algo así que, como lo que escuchamos de que la nueva novia del papá de los niños los cuida y no te gusta? Es la esposa. Bueno, la esposa, la mujer, la nueva mujer. Es una gran diferencia. Pues sí, es que yo estuve con mi ex, ¿verdad? Me embaracé y todo. Y la nueva novia de él estaba como media... Estaba ahí enojada que yo estuve embarazada de él, ¿verdad? Y cuando yo estuve embarazado, creo que yo tenía como siete meses de embarazo, ella me dio un golpe y me quedó en el estómago. ¡No! ¡Qué guay! No, 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 eso no. No, eso está loco. ¡Chota la chota! Sí, y luego entonces tuve mi niño, y cuando eso sucedió, tuve mi niño, y ella fue al hospital buscándolo con un cochillo. Tuvimos que hablarle a la policía y todo. ¡Uy, no más! Y luego después de eso, tuve que poner una... Vino la policía, teníamos que poner cargas, y hasta cuando fuimos a corte, ella estaba diciendo, pues, ¿cómo que tengo restraining order, pero si yo voy a estar viendo al niño? Dije, ¿qué vas a estar viendo? ¿Tú no vas a estar viendo a mi niño? Mi niño no va a ir para allá. ¡Claro que no! Erika, ¡qué feo! Y yo le dije a mi ex. No, es que es lo que te digo, mujeres... Que no saben perder. No puedes tener confianza, no puedes tener confianza a nadie. Y luego ella le mensajeaba a mi... Bueno, como es, mi niño es moreno y yo soy mexicana, ella le mandaba decir a mi hermana que, ay, que mi niño es un... O sea, está cruzado y está feo mi niño. ¡Ay, no, qué feo! Y que, sí... Y bueno, que involucraste a la chota, tú. Pero, ¿sabes qué pasa, Erika? Son mujeres que no saben perder, la neta. Mira, también tenemos a la Gloria allí, que quiere opinar. ¿Cómo la ves, Gloria? La Gloria eres tú. Buenos días, buenos días. Buenos días, Gloria. Gloria, ¿te la llevabas bien con la nueva pareja de tu ex o qué pasó? No, lo que pasa es que sus niños de ella me quieren más a mí que a ella. ¡No! ¿Y eso por qué? Sí. ¡Órale! ¿Qué les das? Pues, amor, cariño. Les doy amor lo que su mamá no les daba. ¡Dulces! ¡Oh, my God! Gloria les da dulces a los niños y los deja quebrar todas las cosas, ser malcriados. ¿Sabes qué, Gloria? Luego las mamás, como la mamá educa y regaña y todo, y de repente a lo mejor van con la nueva... La madrastra. ...y ella les da amor, cariño, fiesta y felicidad, pues el niño se siente cómodo. A los niños, este, mi esposo perdió por su... La custodia. Por ellos. Sí. La custodia y se la dieron completamente a ellos, a él. Y este... No, yo tengo full custodia. Sí, también. Full. Ellos vinieron, ellos vinieron muy así como... Rebeldes. Ajá. Sí. Ajá. Y ahora yo, si yo les digo, no tienen que hacer eso, me hacen más caso a mí. Oye, Gloria... Para salir a algún lado, me piden permiso. ¿Con el cinto, eh? O no tiene 16 años, no. ¿A qué edad los empezaste a crear, Gloria? Ah, la niña tenía seis años. ¿Eh? Y es que ya lleva la vida. Ya estaba más grandecito. La niña más grande. La niña tiene 16 y la niña tiene 13 años. ¿Y tuyos no tienes, Gloria? Sí, tengo una niña. Claro. Bueno, ya está grande, tiene 19 años y la otra 21 y se lleva muy bien. Ah, ok, pero entre... Pero con él no. Entre ustedes no tuvieron nunca hijos. Con él. Ah, por ahorita no. No, pero pues ya tienes un friego ahí en la escuela. Gloria, ya está vieja, ya no se ve. Oye, Guido, ¿y qué dice la exmujer de que vivan con ustedes y todo? ¿Se mete o no? Sí, dice que yo soy bruja, que yo hice muchas cosas por él y que no sé qué tanto, porque dice que tenía mujeres y nunca se había comportado como está conmigo. ¿A poco te dijo que eras bruja y agarraste tus coches y te fuiste volando, era? Sí. Se acalentó lo H. Oye, tenemos con nosotros a Mari. Hola, Mari, ¿qué ha pensado? Hola, Mari. Hola, hola. Ay. Hola, Mari. ¿Cómo te la llevas con la madrastra de tus hijos o tú eres la madrastra, Mari? No. Pasó que, bueno, esto fue en México. Sí. El papá de mis hijos, al poco tiempo de que nos separamos, se juntó nuevamente y pues quiso hacer la de, ay, que tuve que aceptar la relación y que mis hijos convivieran y pues la verdad es que fue la peor decisión porque es muy rara, la verdad, es la mujer que la mujer que respete a los hijos de tu pareja o que los acepte, honestamente, está muy cañón. ¿Qué les hacía o qué? Ah, este, primero, ay, no, sí, que se los lleva a pasear y que sí, vamos y todo. Primero. Y de repente. Ajá, ajá. Y ya de repente, obviamente, que pues de repente había comunicación, obviamente, con el papá, conmigo, por los niños, ¿no? Sí, claro. Y como que empezó a haber la molestia en ese sentido y ya después ya no, ya no hablaba yo con él, ya hablaba yo con ella. Nomás porque hablaban a las tres de la mañana, ¿verdad, Mari? Bien cachondos. No, 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 ya hablaba yo con ella, ya era como de trato con él, él no trabaja, hasta la fecha no trabaja y la señora lo mantiene porque es más grande que él. Uy, qué chido. Ya nomás porque las pláticas eran de, ¿y cómo está el chiquito? Ay, qué marrano. Y un blandito. ¿Qué pasa? Ay, me se lo hace la mocosa. ¿Con quién hablas, mi amor? ¡Eh, con mi ex! Ay, chiquito, ¿de qué hablan? Son las tres de la mañana. ¡Ay, ay, ay, no te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Pura show! ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. ¡Pura show! ¿El podcast? Más adelante, señores, vamos a regresar con la trampa. Tenemos a Oscarín con nosotros. Oscarito, bienvenido. ¿A quién le quieres poner la trampa, carnalito? A mi mamá, Mayra. ¿Y cómo que le vas a hacer la trampa a tu mamá, güey? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Porque quiero saber si anda con un morrido de un hijo de una amiga por ahí y de un morrido que anda de 31 años por ahí. A ver, espérame. ¿De 21 años, hijo? A ver. La mamá anda. ¿Sí? Ahorita regresamos, compa. Oscarito, no te nos vayas para que nos platiques todo. ¿Cómo tu mamá puede andar con un morrito de 21 años? ¿Y por qué no? Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Y ahora el bueno, la mala y el feo. Te quitamos la duda que traes dentro. ¿Qué? Dije duda. Es hora de la trampa. Vamos con la trampa. Tenemos a Oscar con nosotros. Le quiere poner la trampa a su jefita. A su madre. Porque al parecer anda con un morrito. Dice que el morrito tiene 21 años. ¿Qué bueno? ¿Y la doña? Barely legal. No, barely nice. Very nice. Carnalito. Oscar, bienvenido. ¿Qué edad tiene tu mamá, loco? 63. ¿Y le anda poniendo el cuerno a tu papá? No, ya te murió. Ay, querido, lo siento mucho. Siento mucho la pérdida de tu papá. Pero tu mamá ya es una mujer soltera y ella puede hacer lo que quiera. Puede disfrutar su vida. La soltera no, es viuda. Ah, pero ya estás libre. Ya no tiene compromiso con alguien. No, es que es mi mamá. Ay, ¿cómo puedo andar con un morrillo? Mi mamá le dejaron la herencia. Todo está heredada. Pues ella puede hacer lo que quiera con su dinero. O sea, que ande con alguien. Ella toma decisiones. Por eso ella es más adulta. ¿Y luego qué nos van a tocar nosotros? ¿Y qué cuento yo? ¿Qué corneta nos toca? Pues trabájale, mi amor. Ya, esa es tu responsabilidad. ¿No puedes depender de tu mamá? No, no, pero también, digo, yo te entiendo, Oscarín. Porque, oye, pues qué fregón. Imagínate que llegue un vato nomás ahí, llegue y se siente. Ya a disfrutar de las mieles del trabajo de tu papá. Pero está atendiendo a la doñita, güey, que tiene. No, pues no manches. No, ¿cómo? No, 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 eso no, no, no. Yo también, pues, no puedo andar mi mamá así, ¿cómo? Oye, Oscar, tú ya hablaste con tu mamá. Ya le preguntaste, oiga, jefita, ¿usted ya tiene relación o qué? Sí, pero no, dice que no. Quiero saber, por eso quiero saber. Quiero poner la trampa. Oye, ¿y hace cuántos años murió tu papá? ¿Cuáles años? No tiene muchos, no tiene ni un año, tiene como ocho meses. ¡No! ¿De veras? O sea, está morro igual que yo, está más morro todavía, está más morro. Oye, pero tu mamá tiene derecho a rehacer su vida. ¿Cuál es el problema? Si tu papá ya murió, pues ni modo que se vaya a esperar 100 años a que ya después ella ya no pueda respirar para tener novio. Pero es que quiero saber, es que dejó toda la herencia a mi papá. O sea, lo único que te importa es el dinero, no la felicidad de tu mamá. ¡Me dan celos! Pero si tú es su hijo, no el novio. Es la mamá, la mamá de él. Todas las familias andan hablando y pues todo es la vista de la familia, ¿me entiendes? Oye, loco, ¿y cómo se llama el borrillo ese? Se llama Arturo. Ok, vamos a marcarle, pero ¿qué se te ocurre que le digamos o qué a tu mamá, güey? Lo que pasa es que yo encontré unos papelitos y todo y por eso quiero que hagan la trampa. ¿Unos papeles de qué? Como está haciendo su propio testamento ya, ¿me entiendes? ¡Paso! A ver, vamos a marcarle. ¿Qué pasaría si nos damos cuenta que a ti no te toca nada del testamento, del dinero, güey? No, pues ahí sí, no es justo, también tiene que tocar algo a mí, pues tiene que saber cómo se me ponen toques, yo fui el mando derecho de mi papá. Sí, no, yo te entiendo, mi hermano, bueno, ahí le he estado marcando, tú nada más no hagas ruido, ¿eh? ¿Y qué tiene? La viejilla. ¿Y qué tiene? Muy vieja. Que disfrute la vida. Bueno. Ah, sí, ¿me hablas con la señora Mara? En español, por favor. ¿Usted no habla inglés? No, no hablo inglés. Ok, muy bien. Señora, mi nombre es Julio Rodríguez, le estoy llamando de la oficina de... Sobre el testamento, señora. Ah, sí, dígame, claro. Ajá. Mire, yo nada más estoy llamando para confirmar si usted recibió los papeles. Ah, sí, señor, yo los recibí. Ok, y ¿está todo bien? Hasta ahorita tiene alguna pregunta, estamos dando follow-up, llamada de follow-up. No, está bien, todo muy bien. ¿Alguna pregunta, señora? No, ninguna pregunta. Ok, y le recuerdo que usted tiene cita para regresar a la oficina y entregar los papeles, o todavía no se le da su cita. Todavía no me la dan. Ok, sí. Estoy esperándola. Muy bien, pues si gusta yo puedo haciendo cita para... no sé si tenga tiempo la semana que entra, next week. Sí, señor, claro que sí. Ok, semana que entra, nosotros viéndola aquí, ¿qué día estaría bien? ¿Miércoles, jueves? El miércoles está bien. ¿Miércoles? ¿Dos de la tarde? Está bien, señor, las dos. Muy bien, dos de la tarde. Y solamente necesito verificar de que usted tiene ya todo lleno en el testamento. ¿Quiénes serían sus beneficiarios y todo, señora? Sí, ya tengo todo. Muy bien. Ya tengo todo listo. Perfecto, muy bien. Mire, porque aquí tenemos testamento de su marido. Sí. Y ahora va a cambiar algo con el testamento de su marido o todo sigue igual? Sí, algunas cosas van a cambiar. Ok. Y podría nada más confirmar si va a haber más de uno de un beneficiario o varios? No, va a haber un beneficiario, nada más, un beneficiario. Uno. Muy bien. Sí. Y solo para motivos de seguridad, podríamos confirmar para saber si es el mismo del último testamento, porque en el último testamento era usted y su marido, ¿cierto? Cierto. ¿Quién sería el beneficiario de este Nuevo Testamento? Ya lo veremos en los papeles, simplemente para tenerlo aquí en las notas. Vamos a incluir a mi nueva pareja, porque nos vamos a casar. Oh, muy bien. ¿Usted tiene planes de casarse? Claro que sí. Felicidades, señora. Gracias. Ya, pero no está casada todavía? No, todavía no. Ok. Y como, ¿para cuándo sería? Entonces, ¿cuándo sería la boda? Porque mejor así le dejo la fecha de que venga y nos visite para después, para darle tiempo. Estamos en eso, estamos en eso. Ah, ¿no hay fecha todavía? Todavía no. Ok, muy bien. Y su prometido, ¿cómo se llama, perdón? Mi prometido se llama Arturo. Arturo. Ok, muy bien. Pero, Mayra, ¿sabe qué? También una cosa, no le estamos llamando de ninguna oficina de abogados, somos un show de radio, usted está al aire. El bueno, la mala y el feo, yo soy el pelón. En otra línea, tenemos a Oscar, su hijo, señora, que él le quería hacer esta llamada a la trampa para saber, pues, si le iba a dejar cosas a él o algo, pero, Oscarín, dice que le va a dejar todo al Arturo, carnal. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo? O sea, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, ¿no? No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y nosotros qué? Yo ya lo... ¿Cómo va a hacer más a él? Ustedes ya están grandes, tienen sus familias, ustedes hagan lo suyo y yo voy a hacer lo mío, ¿cómo ves? Yo ya los eduqué, ya crecieron, ya les di todo. Yo necesito hacer mi vida, ¿ok, hijo? ¿Ya se le olvidó que mi papá le ayudaba a abrir el restaurante o qué? Pues sí, mi hijo, no, se me ha olvidado, pero yo trabajé mucho también. Sin mí no hubieran hecho lo que hicimos, así de simple. Es mi dinero, así de simple. ¿Sabes qué? Yo voy a buscar a un abogado, yo voy a pelear hasta el último. Busca lo que tú quieras, yo también ya estoy preparada. ¿Y Javier y Lucía qué? Esto luego tienen que saber mis hermanos, tienen que saber. Es más, yo lo tengo que marcar de uno hasta el ratito. Pero, Lucía ya está bien, ella la mantiene su viejo. Pues para eso se casó también, mijo, ya, déjenme hacer mi tita. Esta fue La Trampa, donde caen mecánicos, zapateros, cocineros y hasta mis compas de la constru. Así que mejor no seas tranza ni mentiroso, porque el próximo ganador podría ser tú. ¡Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos! Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Neta! Pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uno y chau! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.